Konichi Buamina. Teisoka Deska. Bueno un saludo cordial a todos aquellos que ven este video, como es mi primer video loquendo, les traigo una serie que a muchos les gusto y la quieren volver a ver. O mejor dicho descargar, aquí les dejaré el link donde se encontrarán todos los demás links. Ahora la breve historia de Fullmetal Alchemist Broteroad. Fullmetal Alchemist. Broteroad es la segunda serie de anime basada en el manga Fullmetal Alchemist, creado por Hiromu Arakawa, basada en la historia y vida de un chico llamado Edward del Rick, siendo una adaptación mucho más fiel de la trama original, exceptuando los capítulos 1 y 27, en los cuales algunos sucesos son inventados, al contrario de lo sucedido en la serie anterior que solo respeta parcialmente la obra original, al punto de terminar alejándose completamente de la trama del manga. Su estreno en Japón fue el 5 de abril de 2009. La serie sería transmitida en Animax Asia y Animax India el 10 de abril, y también vía internet en Youtube para 12 países de Europa, Italia, Francia, España, Portugal, Grecia, Rusia, Turquía, Polonia, Noruega, Dinamarca, Suecia y Finlandia, así como en Funimation.com, para los Estados Unidos. La serie finalizó el 4 de julio de 2010 con un total de 64 episodios 1. Bueno eso es todo, tomodachis espero les haya gustado no es la gran cosa, pero compartan, manito arriba, comenten y si no les gusto y quieren que con el tiempo, mejor díganme sus recomendaciones, act. Ulquior Rattifer